El presidente del equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas, Ecrefobi José Manuel Acosta, hizo un llamado a la ciudadanía para que las nuevas tecnologías, en vez de competir con la lectura, sean la herramienta ideal para cultivarla. Porque la única forma de uno desarrollarse es a través de la lectura. Ahora mismo, la lectura tiene un sinnúmero de enemigo, podríamos decir. Porque antes la gente tenía la facilidad de leer en los libros físicos, pero ahora la verdad que la tecnología le quita mucho tiempo a la gente. Ahora se puede combinar la lectura tradicional con la lectura moderna. Además se informó de varias actividades a realizarse en el sector Los Rieles, en esta ciudad, con motivo al 240 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís. En un proyecto que se llama Leyendo en mi Baja, que consiste naturalmente en que la gente vea lo que hay de literatura, de cuentos, de todo tipo de lectura, para que lo pueda manusear y pueda leer. Ahí vamos a tener algunos incentivos, sobre todo para los niños, para que puedan leer. Esta jornada va a ser hoy y mañana, o sea, 18 y 19. Joan Cordero, NTM, su noticiero regional.